¡Cantar! 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 ¿Aquí están aquí? ¡Cantar! ¡Presidente! ¡Cantar! ¡Presidente! ¡Cantar! ¡Presidente! ¡Cantar! ¡Presidente! si, alguien desta cha? Pancur Pablo quien, president deste ha? Pancur Pablo es peligroso ¿Verdad pre puENTes compose? ¡Pancur! ¡Pancur! Panjur! ¡Pancur! ¡acao! ¡Pancur! ¡Pancur! ¿estre 1 siempre? ¿Chao? ¡Pancur presidents! ¡Pancur president! ¡Gancur president! ¡Pancur president! ¡Suscríbete al canal!